¿Cómo podemos ganar más dinero con nuestras inversiones? Interesante pregunta a la que intentan responder hoy los analistas de Kyobaco Capital Management. En primer lugar hay que tener claro para qué invertimos nuestro dinero. Su experiencia de 20 años en los mercados les ha hecho ver que los inversores quieren ganar dinero pero perdiendo el mínimo posible, gestionando el riesgo de la manera más eficiente posible. En segundo lugar hay que dejar de lado nuestras opiniones personales sobre el mercado o sobre la política. No es malo tener esas opiniones personales pero sí es malo que interfieran en nuestras decisiones de inversión. En tercer lugar hay que analizar el mercado de la manera más objetiva posible y sobre todo los factores que intervienen en el comportamiento de los mercados. Estamos hablando por ejemplo de la política monetaria de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo en la evolución de la actividad económica, la evolución de los resultados empresariales y también los eventos geopolíticos que pueden afectar a las bolsas. En tercer lugar es necesario combinar este análisis fundamental con un análisis técnico de los mercados que nos proporcionen buenos puntos de entrada y de salida en las bolsas. En este sentido por ejemplo recuerdan que en 2009 ellos analizaron con éxito la media de 200 sesiones del S&P 500 que comenzaba a tener una pendiente positiva. Esto les permitió adelantar a muchos inversores e invertir con éxito su dinero en los años siguientes desde 2009 hasta la actualidad. Por lo tanto hay que combinar ese análisis fundamental de las bolsas con el análisis técnico de los mercados y también dejando al margen esas opiniones personales. En la actualidad la jornada del IBEX 35 lucha por superar su directriz bajista de corto plazo. Atentos porque José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, también nos dice que el selectivo español tiene otra resistencia importante en el gap bajista que pasa por los 11.000 puntos.